qué cojones wait what no fucking way no me puedes oír y todo y allí escúchame atenta esperanza espérate esperanza estoy de tu lado esto es me cámara de la escuela de kioto está pasando hay mucho tiempo lo voy a decir una vez satoru ha sido sellado ya no hay y ya no hay otra forma de o sea es imposible que escape de esto parece no por sí solo por lo menos buenas noches las veremos otra vez en un nuevo mundo y puede ser que sean buenas noches para mí pero es tiempo de que tú te levantes o realmente te vas a hacer usar así seguro wow para mí tío de verdad realmente me gusta mucho de todo me pica qué no hay manera esta es la primera vez para mí quieto ajito mira tu teoría de que la el alma venía antes del cuerpo tú teorizarse que el alma venía antes del cuerpo pero es el cuerpo pero el cuerpo es el alma el alma es el cuerpo de otra manera el fenómeno de las memorias del cuerpo entrando en la mente después de cambiar de 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 anfitrión de anfitrión no puede ser explicado tiene que ser lo mismo para todo el mundo considerando las técnicas de hechicería y prácticamente tú y yo prácticamente vivimos en mundos diferentes así que las técnicas dictan nuestros mundos me gusta eso es poético estoy pensando en qué momento del flashback de gueto seguía siendo él supongo que en el momento que creo la nueva organización es cuando hace esa presentación y mata uno enfrente de todo el mundo para tal y que le da en la cabecita a las niñas de esas que ha salvado ehm ahí aún era él pero claro claro porque lo maté el año pasado ¿no? dijo hey simplemente acabar con esto es incómodo no estoy disfrutando de veros a vosotros dos tampoco yo estoy disfrutando de la vista pero supongo que tienes razón no puedo no puedo arriesgarme a que algo pase vale ya no podemos usar eso más ¿no? sí sólo sólo un ocupante a la vez a no ser que la persona atrapada dentro se suicida entonces no puede ser usada aburrido bueno entonces sellado completado vale ese gosho satoru que te hace creer que creeríamos esto lo siento no tengo ninguna prueba pero si debo decir algo es que el hecho de que esté aquí no aprueba vale ya 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 está muerto vale ya ha sido asesinado en el octubre 19 por una maldición de grado especial llamado mojito lo que lo que soy ahora no es nada más que un plan de contingencia que hice antes de morir es un plan de avanzada hecho posible con la estipulación de que el gosho satoru ha sido sellado vale para reducir el mal funcionamiento he limitado los posicionamientos de estas marionetas a tres localizaciones yuji itadori entre tres de todos los hechiceros de tokyo high es el más es el menos posible de ser la el topo y al cabo aclaró porque había dos topos no uno era él y el otro era otro pavo vale o sea uno era de de kioto y otro de tokyo pero el de tokyo no se sabe cuál es y mei mei eliminado a ti he entendido la situación del caso por qué porque tú y tus habilidades de reconocimiento fueron enmigados a meiji en gomae en vez de ser cubiertas en acciones en shibuya así por itadori no puede tener ninguna conexión al mundo de hechicería hasta hace unos años qué pasa si simplemente rechazo el seguir tus órdenes por otra parte he sido yo quien ha estado intentando parar el ditadori aún ni su determinación de venir a shibuya independientemente de la orden de mantenerse en en espera ¿no? entonces ¿por qué? hay usuarios de maldiciones viendo mataros big brain eh el megamaru Jo... todo el mundo aquí es listo pero la langosta pocha esa una Es gracioso cuando no se ve absolutamente nada de su cara. 1. Puede que dos de ellos, Itadori. ¿Son más fuertes que la maldición que has peleado antes? Diría que son más fuertes que el Santamontes. 2. Aunque la maldición que Itadori exorcizo no era muy habilidosa, aún se podía comunicar. No importa cómo lo mires, si eres suficientemente poderosa para ser al menos una maldición de semigrado 1... Buenas, Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdona, porque hoy estoy bastante centrado en lo que estoy haciendo, ¿vale? Te refiero por el tema de la charla y tal. Estoy leyendo manga y ahora mismo se puto prende. O sea que... Voy a estar centrado con esto, espero que no te moleste, ¿eh? Vale. Enemigos por toda la zona, ¿no? ¿Dónde han estado todo este tiempo? Vamos a ignorar los usuarios de maldiciones y vamos a continuar. Vamos a tener que... Que comprobar a Gojo. La situación en Shibuya ha cambiado. Las técnicas de barrera que estamos usando son superiores a las nuestras. Hay cuatro cortinas alrededor de Shibuya ahora mismo. Cortinas para atrapar a los civiles. Cortina A para atrapar a los civiles. Cortina B que atrapa a Shadatoro Gojo. Una cortina C que impide a los hechiceros entrar. Cortina C. Entonces la cortina C. así que hay la cortina A y la cortina C para bloquear el camino nuestro camino los hechiceros en espera están probablemente dentro de la cortina no podéis usar los teléfonos con vosotros mientras estén dentro no simplemente eso, no puedo contactar a los managers asistentes fuera de la cortina y del perímetro por favor escuchad lo que tengo que decir esta llamada contingencia se borrará pronto mei, por favor bien, di lo que tengas que decir para el editador vuelve a Meijin Jingumae entonces a Shibuya por arriba de tierra tienes que informar a los hechiceros de que Gojo ha sido sellado el rescate de Gojo necesitas hacer un esfuerzo colaborativo colaborativo lo tengo mei, mei, por favor abre un camino para que el editador pase después del ataque de los usuarios de Maldiciones me gustaría que tú te pudieses manejar de las cosas aquí abajo aún no estamos seguros de cómo el enemigo va a atacar haré lo mejor de mí para adaptarme por cierto su cuenta bancaria aún no está congelado vale, o sea que ayuda a cambio de pastilla si Gojo desaparece tanto como el mundo de la hechicería como la sociedad humana serán acabadas lo siento pero tendréis que poner vuestras vidas en juego ender, esto no lo había volcadas se verán volcadas vale solía pensar que todo estaría bien si acababa volcándose era bastante bajo por mi parte si tengo que decir algo ¿qué de mí tú eliges? mi hermana entonces qué cara que ha puesto bro todo el mundo, están aquí ¿qué cojones es esto bro? me parece un cara a caballo pucho rato eres Maymei, ¿cierto? adelante, yo te sigo ok parece que todos estáis despiertos bueno, sobre lo que pasa a continuación ¿cuál es el problema? hostias ¿qué? este tío parece que el tiempo aquí no pasa es que esto a lo mejor es lo de los seis ojos aún tienen que explicar lo de los seis ojos mierda, la he liado esto puede ser un problema lo que sea, estaré bien confío en todo el mundo ya, pero a lo mejor hay bajas, ¿sabes? y no mola no puto mola ¿sabes? pero bueno lo que hay uno más muchachos uno más hemos empezado en 87 ¿no? 88 vale 922 922 Shibuya parten vale aún si no contamos aquellos que están atrapados dentro de la estación el número de gente el número de gente es considerablemente bajo vale están dentro de la barrera ¿no? los humanos que han sido transfigurados están en espera dentro del edificio están atacando a los civiles así que nuestras órdenes son el terminar nuestra nuestra espera y atacar no se puede evitar pero ya hemos retrasado esto lo suficiente lo que es más preocupante por eso la aparición simultánea de la cortina que prohíbe a los hechiceros de entrar ya ha pasado un tiempo desde que el profe Goyo ha llegado así que ¿ahora qué? o ha pasado algo o todo ha sido parte de un plan estratégico pero lo que podemos decir de seguro es que no se moverían sin un plan yo me mueve iré directo hacia el enemigo responsable de las cortinas vosotros dos hacéis lo mejor posible para rescatar a los civiles los tres grupos entran a la batalla al mismo tiempo vale Mita una vez hayas confirmado la situación por favor sal fuera a la cortina mientras la señal sea bloqueada por dentro alguien necesita estar fuera durante todo todo el tiempo me gustaría que tú fueses esa persona necesitamos establecer una comunicación constante con los managers asistentes vale o sea que Nita va a estar fuera trasladando las comunicaciones vale porque recordemos que no funcionan los móviles pero lo que sí que funciona es el contacto de los managers esto nos lo explicaron a la principio oh no si conseguimos las ventanas y todo el mundo que no esté de permiso involucrado entonces podría ser posible podrías sobrevivir I don't know bro vale si meterme con los débiles me pega ¿así? sí por favor sigue patrullando alrededor de la cortina caza cualquiera que esté llevando un traje ok una vez esté listo puedo volver dentro ¿verdad? Tokio metro estación de Shibuya así que ¿cuál es el tema? el sellado está completado por otra parte el reino de presión necesita tiempo para procesar a Goisesotoru no lo podremos mover por el momento ahora está espiando vale nos tienen y Tadori buenas nuevas no se pueden mover no pueden mover a Gojo de la planta 5 ¿por qué? entre Meijin Jingumai y Shibuya porque es Gojo Satoru lo entiendo los rodearemos tenemos a hechiceros moviéndose a la estación de Shibuya de todas las estaciones de metro adyacentes vale una vez la cortina barrera o sea una vez la cortina que está evitando que los hechiceros entren podremos atacar ¿han los hechiceros entrado? ¿y cómo? no puedo contactar con Ishichi o eso es ¿quién está en Shibuya ahora mismo? bueno uno uno dos tres cuatro mátame vale o sea es un flashback de la primera vez que mató humanos transfigurados ¿no? esta vez no va a dudar pum rapidito y facilito ¿me llamaste? sinardo holy moly nanami nanami vale 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 me encanta no quiero que le pase nada nanami tío pero tengo el presentimiento malo de que potencialmente le puede pasar algo porque es un personaje que le gusta a la gente pero tampoco es tan tan importante ¿sabes? fuck me dude nanami ¿estás ahí? nanami itadori luiso sensei ha sido sellado sellado vosotros dos cambio de planes os reinís con itadori ahora mismo si el sellado es cierto todo se ha acabado para todos los humanos de este de este país bro 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 es que jolicho chic chic anzuelo parece que parece que el anzuelo está puesto los hechiceros los hechiceros jujutsu se incrementarán en números y vendrán hacia aquí yo me quedo aquí ¿qué hay de vosotros? para vengar a mis hermanos mataré a yujitadori y a kusaki novara kugisaki novara no me jodas no me jodas es que si mi teoría si mi teoría es cierta y va a pasar algo no voy a decir el que pero algo y puede picar a novara es que sería este tío ¿no? porque le tiene resentimiento y bueno ya sabemos que novara siempre ha acabado espérate ya sabemos que novara siempre ha acabado desapareciendo de los sitios y no me mola eso combinado con choso la verdad y entonces me iré a a la escuela de jujutsu a a a a a ver volver a conseguir recoger y recuperar los restos de mis hermanos no sé no sé quién es Kugisaki pero Itadori está fuera de límites lo vamos a convertir en su cuna no me importa ¿eh? Yogo cálmate bueno entonces como está esto significa que podemos ganar todo siendo igual vamos a matar a Itadori está bien aunque su cuna no esté cerca podemos ganar honestamente también quiero matar a Itadori majito ¿qué? después de ver a Gojo Itadori en persona ahora que está sellado diría que los los hechiceros y maldiciones ahora están a la par si su cuna revivido tenemos grandes favoritos para ganarlo y eso diría se ha saltado una página esta es la penúltima ¿no? vale estas dos páginas están intercambiadas un pequeño fallo pero bueno básicamente se están peleando y dice yo también lo quiero cargar dice ahora estamos a la par y está su cuna ganamos dice bueno vamos a matarlo que no esté su cuna yo creo que igual I don't care vale holy moly tía está molando vamos a matar a Itadori estará bien aunque su cuna no esté alrededor ganaremos parte 11 va en serio de verdad va en serio en serio no tiene exclusivamente que ser yo el que sonríe al final mientras las maldiciones emergen como los verdaderos humanos este es un diálogo de ellos dos hablando grande pues si hay spoilers si estás mirando la serie esto es turbo hay de spoilers o sea que yo de ti no miraría yo no miraría no vale vale es que digo es que se está aprendiendo muy fuerte la verdad es verdad su cuna su cuna no es necesariamente nuestro aliado aunque sea revivido revivido deberíamos sufrir podríamos sufrir también si eso pasa la era de las maldiciones llegará sin duda somos diferentes de los humanos en este tiempo si básicamente me metieron un copyright strike en en el último capítulo de Shingeki y como ahora voy a hacer esto un poco a la larga porque he decidido hacerlo un poco más en serio quiero intentar evitar problemas a la larga también entonces estoy probando con esto entiendo que si aporto mi punto constructivo y mi comentario y todo sabes mi aporte no simplemente que sea el capítulo más esto que contaría un poco como la transformación del capítulo no es 100% el capítulo entre comillas pues creo que puede colar y entonces entraría dentro del departamento de uso legítimo de copyright que me está informando mucho de esto del copy la mayoría de la gente lo que hace es que no enseña nada y simplemente lee pero sé que es una mierda para la gente que le interesa ver estas cosas y no ver nada que a mí me ha pasado porque tienes que abrir tú el capítulo leerlo a la vez no sé qué no sé cuántos y aquí es como más fácil porque solo hace falta verme a mí para ya saber lo que está pasando entonces he decidido entre comillas jugármela un poco para para que la experiencia para los espectadores sean mejores ¿no? estoy dispuesto a correr cierto grado de riesgo vale no nos asusta la muerte y caminamos el camino que sinceramente creemos para conseguir nuestro nuestro objetivo ethos ¿qué es ethos? ethos valores ética eso son la esa es la ética de las maldiciones que esos humanos falsos no tienen no eso no es cierto aunque perdamos nuestro camino o seamos inconsistentes indudablemente vivimos de acuerdo a nuestros deseos eso es lo que somos las maldiciones oh que quiero decir que o sea ¿cómo? hay mil notas no quería no quería negar el hecho de nuestro camino como maldiciones ¿no? el plan para revivir a su cuna es definitivamente una estrategia legítima no tengo planes en pelear de jogo en pelear contigo y que vamos a hacer un juego de esto si encuentro a Itadorif primero lo mato y si lo encuentras tú le podemos ofrecer el resto de dedos de su cuna para para devolver sus poderes y si lo encuentro primero lo mato ¿vale? hey ¿también quieres jugar Choso? claro que está bien quieto probablemente tú estás más en la línea con jogo ¿cierto? ¿qué es lo que quieres hacer? me pregunto si realmente ellos saben que gueto realmente no es gueto ¿sabes? bueno tengo que mantener un ojo en el reino prisión lamento que tengo que pasar haz lo que quieras su cuna no es más que un plan de contingencia si el reino de presión no funciona qué idiotez todos los hechiceros incluido Itadori están viniendo a este a este punto para salvar a Gojo esperar aquí es lo que tiene más sentido ¿cómo es esto un juego? listos ya hey esperaos diría que las maldiciones son más listas que vosotros wait 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 son son las estas las que vale creo que estas son las que cuidó Geto ¿no? give him back cooperamos contigo y seguimos matando a esos monos devuélvenos el cuerpo del maestro Geto como prometiste no te atreves a jugar con el cuerpo del maestro Geto más ok vale pero creo esto desmonta creo mi teoría de que el otro hechicero o usuario de maldiciones era esta de aquí creo yo ¿habéis perdido vuestras cabezas? no recuerdo de haber sacado vuestros cerebros también la próxima vez que hagáis una promesa con un hechicero yo me haría cargo de que sea un una promesa vinculante ahora iros os gustaría que os matara con este cuerpo te arrepentirás de eso arrepentirse eh he olvidado como eso se siente podría ¿podría Geto volver sinceramente? no lo sé no creo simplemente queda un atisbo pero no creo que pueda volver vale Nanamin Nanamin hey hey tío muy seguro Nanamin ¿quién? así que Nanamin era realmente Nanamin Geto lo hizo técnicamente alguien actuando como Geto la estación de Shibuya es un pandemonio ahora mismo desde las eh desde los grados especiales a los espíritus malditos eh junto con los usuarios de maldiciones que están apoyando a Geto y los humanos transfigurados y los civiles entonces atacar desde las estaciones cercanas eh tiene de verdad sentido pero en orden para eso de funcionar tenemos que levantar primero la barrera esta es una emergencia tendremos que hacer multitasking supongo que este no es momento para quejarse hay varias cosas que solo un grado un hechicero de grado uno como yo puede puede ocuparse iré hacia afuera y me ocuparé de ello con ijichi pero ijichi corta eh está está f está f o está out pero entre tiempo me gustaría que vosotros tres hagáis algo sobre la cortina que está prohibiendo a los entrar a los hechiceros y no os acabe y el eh hechicero zenin el supremo grado uno hechicero zenin deberían también estar dentro de la cortina si te juntas con ellos por favor explícalos la situación y pide su ayuda el el grito de Itadori a lo mejor ya les ha llegado lo tengo también dejo estos dos a tu cargo entendido no me gusta eso eh no me ha gustado ese comentario loco no me ha gustado ese comentario la verdad y no la Nami está dependiendo de mi vosotros chicos antes de que empezamos la misión vamos vamos a dejar algo claro empezando con dos problemas si Gojo desaparece número uno la familia Gojo caerá del poder la familia Gojo es un equipo de un solo hombre formado por Gojo Gojo es tan flexible egoísta que ha salvado multitud de hechizores y de multitud de hechiceros citadores y tú eres uno de ellos ¿verdad? no 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 así que por todas aquellas así que piensa en toda esa gente que se convertirá en una molestia para las autoridades y en el peor caso posible que sean asesinadas número 2 el balance de poder colapsará hay dos que se han mantenido en las en las sombras a causa de su existencia los usuarios de maldiciones y los espíritus malditos harán ambos movimientos mientras los hechiceros estarán entretenidos con el primer problema ¿qué pasaría si nos metemos en una guerra a pequeña escala contra esos dos grupos perderíamos Nanami y yo es lo que pensamos ¿y qué pasa si perdemos? por lo menos en Japón la era de los humanos se acabará así que lo pillas entonces empezamos con ello vamos a destruir la barrera antes de que Nanami vuelva rescataremos a Gozo Satoru este panel está aclinado ¿eh? vale ¿has oído eso? Aguasaka Gozo Sensei ha sido sellado la información ha sido filtrada al enemigo hostias esas son buenas nuevas Abuela Ogami las cosas ya se están poniendo interesantes así que de verdad Gozo Satoru ha sido sellado qué emocionante me pregunto qué pasará con este país nada nada cambiará nosotros la nosotros maldeciremos y seremos malditos sin morir ¿y este tío que tiene medio outfit del Zoro? ¿qué? ¿qué cojo? vale esto es lo que me ha dejado un poco más descolocado lo último pero la información ha sido filtrada al enemigo claro ¿quién es el enemigo? ¿quién considera un enemigo? a los bueno a nuestro grupo protagonista pero dice que es claro entiendo que les parece bien que sea que Satoru esté sellado y ellos también tienen aquí en plan cortina ah estos son los de la cortina wait vale creo que estos son los de la cortina vale porque también tienen martillitos de estos clavos que son como los que tenía el saltamontes vale ahí sí ahí sí vale pues lo vamos a dejar aquí vale muchachos hemos leído bueno buena cantidad vamos bien buen ritmo de verdad y bueno muchas gracias por ver los capítulos de conmigo